El día que me toque, dejar esta vida, me he convencido que el mundo es así Si al morir no dejo, ni un petate nuevo, no habrá quien se ocupe de hablar mal de mí No estoy inventando, lo que digo es cierto, según es el muerto, haces de la gente la clara expresión Cuando muere un rico, dicen ya expiró, cuando muere un pobre, con desprecio dicen ya se lo llevó Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero, quien le llora a un rico, le llora al dinero El que tiene paga, para que lo sienta, cuando yo me muera, ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos, aunque yo no deje, para comprar llantos en mis novenarios Pero que me importa, si en el campo santo, cubierto de tierra, estaré lo mismo, que los millonarios Quien le llora a un pobre, su llanto es sincero, quien le llora a un rico, le llora al dinero El que tiene paga, para que lo sienta, cuando yo me muera, ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos, aunque yo no deje, para comprar llantos en mis novenarios Pero que me importa, si en el campo santo, cubierto de tierra, estaré lo mismo, que los millonarios